Hoy teníamos que volver, se nos notificó el día viernes que teníamos que hacernos cargo de regresar al edificio que ya estaba en condiciones. Hicimos la mudanza el día sábado a las 8 de la mañana, ya trasladamos todo. Bueno, ya estamos en la escuela. Lamentablemente no en las condiciones que nos gustaría porque consideramos que después de 5 meses la escuela ya estaría terminada con la obra que después van a pasar a mirar el segundo piso. No se terminó ni se terminará ya. Bueno, aulas que se han logrado acomodar de algún modo, digamos, han sido preceptoría y se han armado, improvisado, pero bueno, están los chicos trabajando. Rogamos que sigan estos días frescos para trabajar porque tenemos una matrícula numerosa de 426 alumnos y son aulas de 30, 32 alumnos donde están trabajando. Apretados, pero trabajando. Trabajando, tratando de terminar estos casi 15 días que faltan de actividad áulica. ¿Cómo se llevan a cabo lo que van a ser estos 15 días respecto a actividades áulicas? Ya que las condiciones no son de las mejores, me imagino que un poco de preocupación en este tema hay. Y sí, lamentablemente, pero respuestas no hay, es lo que hay y nos apremia el tiempo, la necesidad de que los chicos recuperen, el tiempo que allá en aquella escuela tuvieron, calculen ustedes que con una matrícula de 426 alumnos y con 6 aulas había que armar un cronograma de tal modo que logren cubrirse espacios, tener hoy 6 cursos, mañana otros 6 cursos, o sea que durante la semana trataban de tener a veces 2 veces durante la semana. Podemos decir, en los baños de esta parte, los baños de los varones, los baños de las chicas en esta parte, en este primer piso, se han visto modificaciones. Todavía no podemos ver un baño que se hizo para los docentes acá en el primer piso porque está cerrado desde ayer que llegamos, no lo vimos, no lo conocemos. Y la sorpresa de que nos sacaron los ventiladores que teníamos acá en dirección, en preceptoría, se dice que de las empresas que estuvieron, no sabemos, repito lo que se dice, ya les digo, hasta ahora los días están espectaculares. Entonces, ¿qué va a pasar después con los chicos que cuando empiece el calor a apretar? Calculo que habrá alguna solución y si no, la tendremos que inventar.